Por su destacada trayectoria y por sobresalir en competencias nacionales e internacionales, la Universidad Autónoma de Sinaloa reconoció a 33 deportistas y entrenadores de la Casa Rosalina con el premio al mérito deportivo universitario Dr. Jesús Alfredo Cuenojeda 2019 en un evento solemne realizado en el Salón de Rectores del emblemático edificio central. Quiero decirle a esos 33 deportistas y entrenadores que son ejemplos de la tenacidad con que se debe de trabajar, que son ejemplo para las nuevas generaciones. Muchas felicidades a todos ustedes y a seguir trabajando fuertemente para el año que entra, vernos aquí de nuevo con otros logros que los enorgullezan a ustedes y a nuestra universidad. A siete años de la partida del que fuera director de deportes de la UAS, como una forma de honrar su memoria y ante sus familiares, entre ellos sus hermanos Héctor Melesio y Gustavo Cuenojeda, además de sus hijos Jesús Alfredo, Daniel, David y Héctor Cuenbazcano, el rector Juan Elogio Guerralier entregó placa con reconocimiento, medalla e incentivo económico a los premiados. En la categoría de entrenador de atleta individual se premió a Mery David Leiva Urrantia en lucha olímpica, a Iván Di Carlos Salcedo Barreras y Héctor Herrera Ortiz en atletismo, a Iván Urias Rojas y Marco Antonio Santos Báez en boxeo y en halterofilia al entrenador aureliano Jorge Uy Molinet. En la categoría de entrenador de conjunto se galardonó a Ulises Ontiveros Gómez, entrenador de voleibol de sala y playa, a María Azucena Hernández Pérez, entrenadora de karate do y a las entrenadoras en gimnasia aeróbica, Ana María Quintero Esparragosa y Blanca Peña Beltrán. Detrás de cada uno de los entrenadores que han sido reconocidos, hay una historia de esfuerzo, de estudio, de mejoramiento técnico, metodológico, pero sobre todo de mucha mística para enseñar y desarrollar a los jóvenes, incursionándolos en un deporte para el cual ellos creen tener actitud. Y hoy tenemos de manera muy variada a los entrenadores y también a los diferentes deportistas. Y este evento que lleva por nombre el de Jesús Alfredo Cuenojeda es para reconocer a quien fue funcionario de la universidad, quien impulsó y a su manera logró muchos de los aspectos que hoy tiene la universidad. En la categoría atleta individual fueron galardonados los atletas Isa Daniela Flores Hernández, César Humberto Ramírez Rodríguez y Víctor Alonso Castro Cuevas. A los deportistas de alterofilia Jorge Adán Cárdenas Estrada, Jonathan Antonio Muñoz Martínez y Viviana Isamar Muñoz López. Por sus logros en boxeo se premió a Pedro Gibran Guevara Rocha, Gerardo Leona Redondo y Billy Joel Rodríguez Quiñones. Y en luchas asociadas a Axel Arturo López Castro. Para la familia Buen Ojedi, Buen Lascano, que es más reconocimiento que cada año los mejores deportistas de la universidad reciban un diploma con el nombre de Jesús Alfredo. Creo que deben de sentirse, maestro, muy orgullosos a los hijos, a los hermanos de Alfredo, que la universidad cada año, es un acuerdo del consejo universitario, estará reconociendo lo mejor del deporte y estará entregando la presea y el diploma que lleva por nombre el de Jesús Alfredo, pues no queda. Los deportistas galardonados como atleta de conjunto fueron José Luis Rubio Camargo y Diana Gabriela Valdés Bizarraga en vólibor de Sala y Playa, en gimnasia aeróbica, Erika Guadalupe Altamirano Molina, Katia Carolina Guerrero Valle, Diego Armando Félix Cruz, así como Mario Eduardo Duarte Barraza y José Alberto Pérez Malfabón. Mientras que en Karate Do, los ganadores fueron los hermanos Ismael Orlando, Israel Armando Beltrán Fimbres y Manuel Alfonso Angulo González. El rector también entregó reconocimientos especiales en categoría de trayectoria deportiva a Itzel Adilene Manjarres Bastidas en taekwondo y a Gilberto Berreyesa Reyes en triatlón, además de un reconocimiento postmortem a la trayectoria para Pedro Perimesa López, basquetbolista. Hoy el Perimesa se queda no solo en la historia de los universitarios y de los sinaloenses, sino en el corazón de todos nosotros al hacerle este merecidísimo reconocimiento una vez que él ha partido. Así es que Perimesa, donde quiera que se encuentre, tiene el respaldo y el reconocimiento de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa